Moneda y finanzas con Raúl López de Andes Es importante que entendamos esto que se ha denominado el buen fin que no es más que un programa muy similar al que existe en Estados Unidos que se llama el Black Friday que realmente es el momento en el año en que las compras que realizan los consumidores están a un mejor precio Es importante también comentarles que el 32% de los consumidores han dicho que tienen intenciones realmente de hacer sus compras en este periodo Es importante también decirles que durante los años anteriores el 41% de las compras que se realizaron fueron a través de tarjetas de crédito que fueron a meses sin intereses Sin embargo, aquí el único que gana son los bancos Es importante que tú hagas tu planeación para que puedas realizar un buen fin si es que tú eres de los que va a comprar o eres de los que en realidad vas a esperar hasta la Navidad para hacer tus compras Pero si eres de los que van a comprar el buen fin es importante que el tarjetazo del buen fin no haga que tu Navidad sea triste ¿Y qué recomendaciones estoy dando? Son las siguientes Primero, hay que hacer un corte de caja Hay que reunir los estados de cuenta Hay que sumar el total de la deuda y compararlo con el nivel de ingresos que usted tiene regularmente cada quincena Y si esto lo supera debes entrar en una política personal de emergencia ¿Qué significa esto? Que tienes que reducir tus gastos variables para poder destinar más al pago de tu propia deuda Otra cosa muy importante Si ya tienes contemplado utilizar tu tarjeta de crédito es fundamental que no te retrases Si eso sucede, el banco va a congelar tu crédito que ya tienes en tu tarjeta de crédito y obviamente lo que pasaría ahí sería un sobreendeudamiento Recuerda que como tarjetamiento cuando estás en mora estos son reportados a un despacho de cobranza por parte de los bancos y si tú tienes 60 días de atraso en tus pagos Definitivamente, el despacho de cobranza va a hacer la labor a tu domicilio vía telefónica Ahora, si vas a elegir si tienes o más tarjetas de crédito y comenzaste a dejar de pagar procura solo retrasarte un mes en los pagos Trata de liquidar el saldo de tu tarjeta el primer mes y el siguiente mes liquide la deuda de la otra tarjeta Obvio, eso es lo que todos anhelaríamos tener Fundamentalmente, en este caso en el buen fin es fundamental que no despaces no destapes un hoyo para tapar otro Es decir, evita recurrir a préstamos chiquitos con prestamitas informales para poder liquidar tus deudas porque la realidad es que muchas veces vienes pagando hasta el 50% en intereses Hay que amarrarse el cinturón Mientras pagas tus deudas no toques tus tarjetas de crédito No intentes gastar más de lo que tienes y si una institución bancaria se acerca o te ofrece una tarjeta de crédito analiza realmente si lo necesitas Ahora, si tú eres de los que ya va a comprar en esta semana del buen fin Llega temprano Levántate temprano para evitar las saturaciones y aglomeraciones derivadas de una gran cantidad de compradores que va a haber Ten claridad en lo que necesitas Haz una lista antes de comprar de qué realmente es lo que necesitas El producto que más se ve en el buen fin son las pantallas Es decir, las elecciones para compararlas y ver la oferta Es importante que tengas un presupuesto fijo y seas muy fiel a él al momento de ver oferta tras oferta Si eres tú de los que va a comprar en este buen fin te felicito Trabajas para darte ese gusto Adelante Sin embargo cada vez que vayas a comprar acuérdate de este consejo Un comprador inteligente hace que el dinero rinda en su hogar Moneda y finanzas con Raúl López de Andes Más que borran Te felicito Por favor